La pregunta generadora es la siguiente, de doble entrada. Primero, México necesita una transformación, necesita transformarse. Y segundo, junto con ello, esto que está sucediendo puede llamarse transformación. Yo diría que sí, que sí se necesita una cuarta transformación. A mí algo que me encantaría es que López Obrador trabajara mucho en este tema de la inseguridad. Yéndonos un poquito a las cifras de lo que ha sido estos 100 días de López Obrador, a mí sí me dejo un poco intranquilo, un poco preocupado, porque todos sabemos que a Peña Nieto en el tema de la inseguridad no le fue tan bien. Cerró con un promedio más o menos de 2.500 homicidios mensuales. López Obrador en estos 100 días lleva un promedio más o menos 8.000 homicidios. Y hay estados que parecen que la inseguridad ya es un tema que las personas se tienen que acostumbrar, porque nuestros gobernantes no han podido encontrar la forma de darnos esa seguridad. Yo pienso que sí, México no está en una cuarta transformación, está en una transformación de verdad. Porque realmente nunca se ataca a la raíz, que es, digamos, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, el crecimiento económico está muy mal. Yo creo que ese es realmente el punto a atacar ya cuando tengamos seguridad. Ya cuando esté implementada la Guardia Nacional hay que empezar a atacar realmente el problema de la inseguridad, de dónde surge todo eso. A lo mejor al final del sexenio esta no puede ser la cuarta transformación. Se necesita. Pero no creo que por proclamar la cuarta transformación ya sea la cuarta transformación. El México que hemos estado viviendo es un México muy violento, es un México de muchísima desigualdad, es un México que rompe récords y no en lo positivo. Y el tema que nunca se toca es el largoestado. Vivimos en un país gobernado por el crimen organizado, con acuerdos por atrás en todas partes, y no es porque cambiamos el partido que eso desaparece. Creo que si algo hemos aprendido como nación es hacer críticos y escépticos. Pero cuál es nuestro rol, qué se debería de esperar de nuestro gobierno, queda en que estemos muy atentos. Tenemos que esperar para ver si esta es, o si por lo menos nos encamina hacia un cambio verdadero. Estamos esperados de que ya no podemos sentirnos seguros ni en nuestra propia casa, de que no nos sentimos seguros con nuestros funcionarios, con la policía, porque no sabes si tú vas a pedir ayuda y te la van a brindar. No sabes si ellos también están coludidos con el narco, o si ellos son los que hicieron el delito. Y ese miedo es lo que nos está impulsando a todos ahorita con su ciudad para hacer ese cambio. No sé si le cuarta transformación a lo que está haciendo Ando. Sé que tiene muy buenas intenciones y sus objetivos son muy buenos. No sé si logre tener el impacto que él en su cabeza busca. Pero sí sé que lo que quiere y su objetivo y la cuarta transformación es algo que merecemos. Pero todos tenemos que trabajar por ella. Hace un par de semanas salió que, bueno, yo vengo de la ciudad de Acapulco, es una de las ciudades más conflictivas, y salió recientemente, que es la segunda ciudad más peligrosa en el mundo. La primera es Tijuana. Estamos hablando de estados, ciudades, completamente en ruinas por la delincuencia. Y el uso de la fuerza militar en este tipo de lugares, eso no va a generar más violencia en el país. Ya no se cree en los cuerpos policíacos, por el mismo miedo de creer que están coludidos con el narcotráfico. El último gobierno dejó muchas dudas y creo que López Obrador ha aprovechado ese clima. Y sí considero que sea esta una transformación por el ambiente político que se está viviendo, en el cual se ha desdibujado la imagen de los partidos políticos. Me parece buena idea que haya planteado la violencia como un problema socioestructural y no solo como un problema policíaco. No puede ser que tengamos esos niveles tan altos de inseguridad, pero claro está que la seguridad pública está ligada a la calidad de vida y eso está ligado al desarrollo económico que no se está viendo. El cambio no está en uno mismo, es una cuestión colectiva, es una cuestión social y claramente el presidente tiene una responsabilidad y sí tiene que haber soluciones de su parte. El cambio no se va a ver tal cual como una transformación, revolución histórica en solo seis años, pero sí van a ir cambiando cosas. Y pues eso es como un miedo que se tiene ante que lo que se plantee esté bien, pero al momento de ejecutarlo no sea el resultado que se espera.